Señor Jesús, Dios Todopoderoso En quien mi alma encontró el reposo No me abandones en el momento de un tenebroso Porque este mundo se volvió tan peligroso Que hasta en mi propia casa puede ser riesgoso Si no creo en Jesús, si no adoro a Jesús, si no temo a Jesús Porque tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque te ha confiado Porque te ha confiado Que te ha confiado Que te ha confiado Señor Jesús, Dios Todopoderoso En quien mi alma encontró el reposo No me abandones en el momento de un tenebroso Porque este mundo se volvió tan peligroso Que hasta en mi propia casa puede ser riesgoso Si no creo en Jesús, si no adoro a Jesús, si no alabo a Jesús Porque tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque tú guardarás en completa paz Porque tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque antic据arás Porque te ha confiado Porque te ha confiado Porque te ha confiado Porque te ha confiado Puedes ser Dios, si no creo en Jesús, si no adoro a Jesús, si no temo a Jesús. Porque tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque te ha confiado, porque te ha confiado. ¡Gracias! 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 Porque tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque tú guardarás en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque te ha confiado. ¡Gracias! 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 Ahora, pues no hay que aprender. 2022 2021 2021 2022 2022 2022 2021 2022 holidays